Es el Junior, con una dedicación, para José y Damián, un pésame constante para toda su familia De parte de todos los indomables, y de Hard Texas Tires and Wheels Que Diosito los bendiga a cada uno de ustedes, ahí les va No se me agüite compa que usted ya va para el cielo, al rato lo alcanzamos pa' poder volver a verlo Pero hasta que llegue el día, sumando siempre andaremos, tal como a usted le gustaba, viví su vida a los recios Mi vida no es eterna y todo bien lo sabemos, como dijo Chalino, aquí nadie no es eterno Colonel tu descansa en paz, siempre te recordaremos, especial en tu memoria, estos besos se escribieron Siempre fuiste alegre mientras te duró la vida, hasta en los peores momentos cargabas una sonrisa Te portabas como hermano con tu segunda familia, y hoy en día es tan de luto por esta triste partida Un abrazo de tu padre y también de tu jefita, de todos los indomables te mandamos hasta arriba Espero que todos lleguen, al igual que tu rolita, que te hizo el pinche Junior con las frases y sus rimas Alza tu vuelo, que ya vas para el cielo, tú vas a descansar, nosotros aquí andaremos El daño ya está hecho, ni modo que le hacemos, o se descansa en paz, no olvides que te queremos Alza tu vuelo, que ya vas para el cielo, tú vas a descansar, nosotros aquí andaremos El daño ya está hecho, ni modo que le hacemos, o se descansa en paz, no olvides que te queremos No te quiera que estés, espero te encuentres bien, el dolor sigue presente, el mundo gira al revés Nuestras vidas han cambiado, ya no es nada como ayer, como cuando estabas tú, con nosotros siempre siempre Mi angelito de la guardia, no se te vaya a olvidar, aquí con los indomables siempre tendrás tu lugar El señor Gabriel Castor, él te manda a saludar, heart check, sus tires, den wheels, siempre pilas, hay nomás Sé que tú de allá nos miras, también nos vas a cuidar, en mi mente mil recuerdos que no se pueden borrar Se me vienen los recuerdos, es imposible de llorar, en mi cuarto lloro a solas, de eso no lo voy a negar Malditos los pinches golpes que la vida siempre da, te llegan sin un aviso y no se pueden evitar Dios dale tu fortaleza a la familia, la mía, perdieron a un ser querido y se fue a temprana edad Alza tu vuelo, que ya vas para el cielo, tú vas a descansar, nosotros aquí andaremos El daño ya está hecho, ni modo que le hacemos, José descanse en paz, no olvides que te queremos Alza tu vuelo, que ya vas para el cielo, tú vas a descansar, nosotros aquí andaremos El daño ya está hecho, ni modo que le hacemos, José descanse en paz, no olvides que te queremos Lo que en esta vida nacimos para morir, pero que gacho se siente al saber que ya se ha ido Un camarada, un buen hermano y de sus padres un gran hijo, que Diosito me perdone, al borracho lo maldigo Cuanto más deben que irse por culpa de esos malditos, siempre muere el inocente y el borracho queda Cuanto más deben que irse por culpa de esos malditos, siempre muere el inocente y el borracho El perrito se respeta porque sabe respetar Una fuga en torno a la ciudad de la ciudad Un amigo es el muchacho, nada más voy a hablar El perrito se respeta porque sabe respetar Y se trata de negocio, de negocio voy a hablar Y se trata como que no le gusta enamorar A veces ya no le gusta, pues ni tiene que pelear Allí es donde está el detalle, hasta la tierra de la ciudad Que retome el abandono, así que comparte El perrito del perrito, favor, la luz viene al cielo Y sonos de acá, no pronto me da, no lleva a palabras Que retome el abandono, como una banda rechumbando Saludos para los pinos del norte de Cali Saludos para los pinos del norte de Cali Y sonos de acá, no lleva a palabras En los años me acompañan abarcando varias cosas, también con todas las lucentes, así que es porque la abandona. El buen reto se despide con la boca de la mano, y me encuentro con un poco de caballito de nudo, con el centro de la esquina que después me está apoyando, y me sorprende a mi madre, y a mí te comprendería. Ay, quedó la canción de El Dorito, mi madre, mi amigo.